de dialogar en estos momentos con quien ya está en línea, ella es Sofía Besa, repito, piloto y atreta San Rafaelina. Sofí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida al aire de Dial Radio TV, para mí es un placer dialogar contigo. Hola Laura, buenas tardes, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos, quería tener esta entrevista ascendidas con vos, teniendo en cuenta que, bueno, observé que regresaste a los entrenamientos, si bien no lo haces como piloto de motocross, pero bueno, ya con el solo hecho de agarrar una moto, subirte a ella, acelerarla, es entrenar para estar preparada para esta disciplina, y si bien lo conocemos en tu carrera deportiva, lo haces para estar preparada para pruebas combinadas, ¿verdad? Exactamente, volvimos a la moto con la intención de volver a conocerla, volver a andar, porque si bien, bueno, yo tengo una bebé de seis meses, hace un año y pico que no la tocaba, así que aprovechamos que nos liberaron un poco para poder andar el fin de semana. Qué bueno, me alegro muchísimo por vos, que hayas podido retomar esta actividad, vuelvas a estar entrenada de la mejor forma posible. Contanos, ¿en qué circuito tuviste la posibilidad de entrenar? Estuvimos en el circuito del Fortín. Perfecto, esto fue el día sábado, ¿verdad? No, el lunes feriado. Ah, el lunes feriado. Bueno, ¿y cómo te sentiste después de tanto tiempo volver a acelerar esta moto? La verdad es que mucho mejor de lo que esperaba, porque al no andar tanto tiempo pensé que me iba a doler todo, o costar un poco más, pero no fue tanto. Mirá vos. Costó, lógico, pero no tanto como pensé. Bien, contanos características de la moto en la que te subiste. Es tuya, ¿verdad? Sí, sí, es mía. Es una Yamaha IZ 125. Perfecto. Dos tiempos. Bueno, ¿cuánto tiempo pudiste entrenar, Sofí? Sí, estuvimos toda la tarde, pero tandas de 10, 15 minutos como máximo, ¿verdad? De a poco, ¿se comienza de a poco? Sí. Sí, sí, imagínate que yo hace un año que estoy prácticamente sin hacer nada, y volví hace un mes a entrenar con Juan Pablo Radiz. Claro. Y bueno, ya que nos dejaron andar en moto, aprovechamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Siempre tenés la posibilidad de que, bueno, un experimentado ya como tu hermano Bruno, te dirija, te dé algunos consejos, o no es necesario? Sí, necesario es, siempre. Pero, este que Bruno es de pocas palabras, tampoco es que, él a lo que se dedica es que cuando nos cruzamos los dos circuitos, pasarme y llenarme de tierra. Nada más. Exactamente. Es lo único que... Es muy divertido. ¿Él se divierte haciendo eso contigo? Sí, es verdad. ¿Eh? Bravo, entonces. Es lo que más le gustó. ¿Cuántos años tenés, Sofía? Tengo 22. 22 años, súper joven. ¿Cuánto tiene tu beba? ¿Seis meses, me dijiste? Hoy está cumpliendo seis meses. ¡Ay, mi vida! ¡Qué bueno! ¿Y cómo se comporta? ¿Cómo se tiene? Bien, muy maldosa. Mira, mientras está en brazos, está feliz. Bien, qué bueno. ¿Quién la cuidó mientras vos entrenabas? ¿Mamá, papá? Estaba mi mamá, mi papá y, bueno, los amigos. También estaba Marquín, mi novio. Bien. Pero él estaba andando también, así que... Claro. Por ahí nos intercambiábamos, estábamos un rato cada uno. Bien. Bueno, mencionaste a Juan Pablo Radis. ¿Qué parte entrenás con Juan Pablo? Contanos. Y ahora estamos haciendo la parte de gimnasio, entrenamiento funcional y esas cosas. Perfecto. ¿Tenés intenciones de que cuando se permita volver a la actividad de competencia, sumarte a alguna actividad de pruebas combinadas, ya que vemos que te estás entrenando para esto? Sí, sí. Si Dios quiere, a fin de año y las habilitan, vamos a tratar de estar presente. Bien. ¿En qué estarías compitiendo? Contanos. Y primero creo que va a estar el triatlón que organiza Juan Ruti. Sí. El desafío del diamante. Uh-huh. Y si se llega a organizar, que tiene fecha, pero todavía estaba en duda, era el triatlón de San Juan. Bien. ¿Vas a querer participar ahí también? También. De la oportunidad de ir. Buenísimo. Genial. Siempre, compitiendo en estas pruebas combinadas, Sofía, ¿verdad? ¿No te animás a hacerlo en competencias específicamente de motocross? No es que no me anime, pero no sé, nunca lo hice, pero las ganas están. Están. Bien. Por ejemplo, Speedway, ¿te gustaría? ¿Cómo? Speedway, ¿te gustaría? Speedway, sí. Sí. Pero mi mamá me mata. No te deja. Claro. Y ahora tenés que pensar por tu hija también. Me mata. Claro, exactamente. Exactamente. Por ahí hemos ido a las pruebas. Cuando hacen las pruebas he estado. ¿Probando? ¿En el óvalo? No. Pero no en carrera. Bien. ¿Y cómo te has sentido probando? Sí. No es lo mío. No es. Es muy difícil. Claro. Y la vez que es Speedway en el autódromo, es mucho más difícil por lo que dicen. Claro, claro. Y bueno, sí. Es mucha práctica. Mucha práctica. Yo la moto me gusta, me gusta mucho, pero yo lo hago como mi deporte principal, digamos. Lo hago para poder hacer las carreras combinadas. Claro, claro. La parte de enduro la haces vos en las competencias de pruebas combinadas. Sí, exactamente. Claro. Bien. Bueno, Sofi, imagino que ansiosa, al igual que todos los atletas, de precisamente que se habilite lo más pronto posible esto, falta mucho. De eso somos realistas. Pero bueno, si nos comportamos bien, seguramente volverán más flexibilizaciones que nos permitan movernos con libertad. Y por qué no, ya pasando invierno, tengamos buenas noticias de que se pueda volver a competir, ¿verdad? Sí, esperemos que nos liberen pronto y se vuelva a competir. Yo, en mi persona, tengo muchas ganas de volver a competir porque, bueno, por una cosa, por la otra, no llevo dos años sin poder competir. Más que nada, el Penta de San Juan, le tengo la pica de dos años. El anterior por un problema personal y el año pasado porque, bueno, estaba embarazada por tener Bolivia. Sí. Así que este año tiene que ser la rebanca. Bueno. Antes de despedirte del todo, contanos cómo está tu tío. Bien. La verdad que está muy bien. Rehabilitando, poniéndole muchas ganas, como siempre. Qué bueno. Es Jujerio. Bueno, bueno, me alegro. Fiel a sus sobrinos él, siempre acompañándolos, ¿verdad? Siempre, siempre, toda la vida. Me alegro mucho. Bueno, gracias por esta comunicación, que puedas seguir entrenando de la mejor forma posible para que estés en estado. Y, bueno, lo que vayas a encarar en lo que puedas hacer en este 2020 sea con los mejores resultados. Y siempre teniendo presente a esa bella niña que, bueno, te va a dar todas las fuerzas necesarias para lo que te dediques en pruebas combinadas o competencias de ahora en adelante. Muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Hasta pronto. Un saludo para mi papá, mi mamá, que me están escuchando, mi tío, que seguramente también, mis abuelos, mis tíos y todo. Bueno, muchas gracias. Un saludo para ellos. Gracias, Laura. Y el feliz día del padre para los papás de tu familia. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Chao, chao. Chao. Chao.